De repente me da por volverte a buscar Por hablar de los dos y salir a cenar Tal parece que tú me haces falta de más Que no he sido feliz con mi otra mitad De repente me da por volver a sentir Y es la que en verdad sabe hacerme feliz Pero se me olvidó que al marcharme de aquí Tú quedabas también libre para elegir Y hubo alguien que se encargó de darte todo Cada tarde que se moría por llenarte de detalles Y palabras amables Dale pa' arriba Y hubo alguien Y mientras yo vivía mi vida muy aparte Él se encargaba de la tuya con coraje Y vuelve a conquistarte A ese alguien Una noche de locura interminable Le entregaste tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu sexo, tu ser Como tú ya lo sabes De repente me da, mamá De repente me da por romper a llorar Por decir que jamás te he podido olvidar Pero se me pasó Y al marcharme de aquí Tú quedabas también libre para elegir Y hubo alguien Y se encargó de darte todo Cada tarde que se moría por llenarte de detalles Y palabras amables Y palabras amables Y hubo alguien Y mientras yo vivía mi vida muy aparte Él se encargaba de la tuya con coraje Y logro conquistarte A ese alguien Una noche de locura interminable Le entregaste tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu vida, tu ser Como tú ya lo sabes Cuando dijiste adiós Alguien llegó y me llenó con su amor Alguien que estaba dispuesta a llenar mi noche de mucho amor Cuando dijiste adiós Alguien llegó y me llenó con su amor Cuando te fuiste me perdiste No vengas a pedir perdón ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ajá! Ahora te da por volverme a buscar Por romper a llorar Por extrañarme Por extrañarme Ahora te da por volver a sentir Pero es tarde ya Pero es tarde ya Ahora te da por volverme a buscar Por romper a llorar Llora corazón Ahora te da Todo tu dolor Pero es tarde ya Lejos de aquí Ahora te da por volverme a buscar Por romper a llorar Por decir que me amas Ahora te da Por llorar Pero es tarde ya Vete de aquí ¡Uh! ¡Ah! Y señoras y señores De la república Libre Única Poderosa de Panamá El señor Oscar Cruz Un fuerte aplauso para él ¡Juega! Síguelo ahí, síguelo ahí La república El señor Se le Meter ¡Una ¡Fuerte aplauso para O! ¡Cruz! ¡Qué rico, Oca! ¡Batea, batea! Goza, Chichi Alfano, te estoy viendo ¡Ajujimo! ¡Oca! ¡Llepanamos para el mundo! ¡Oye, micholina! ¡Está gozando! Es tarde ya, para que regreses Es tarde ya, para que toques mi piel Es tarde ya, para que digas ahora Muy tarde, que soy tu único querer Es tarde ya, es tarde ya mamita Es tarde ya, no te quiero ni ver Es tarde ya, no te quiero mamita Muy tarde, no, 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 no Es tarde ya, por aquí ni la luz Es tarde ya, no te quiero más Está tarde ya, tu amor es un periódico de ayer Es Tardella, no, 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 es Tardella, vete ya, es Tardella, muy tarde, es Tardella, no, no señor, es Tardella, no, 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 es Tardella, muy tarde, no, 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 no ¡Suscríbete!